Nuestros secretos de hoy Uno Primer coletazo tras fallo de la Corte Constitucional Comenzaron a moverse los contratos para el post-conflicto Ya se conoce la primera invitación pública para contratar todos los implementos necesarios para instalar los campamentos en las zonas de ubicación donde estarán todos los guerrilleros de las FARC durante los próximos 10 meses En el listado de compras está todo lo relacionado con la alimentación de los desmovilizados Víveres secos, frutas, verduras, productos cárnicos, abarrotes, etc. Antes del próximo lunes los interesados deben entregar una cotización El contrato se ejecutará después del 31 de diciembre y se pagará mensualmente al proveedor durante el semestre que dura el contrato Desde ahora se comienzan a conocer los verdaderos costos del post-conflicto